Escuche muy bien lo que voy a leer. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. ¿Pero cómo? Sus hermanos no creían en él. ¿Cómo es eso? Si dice el curita Toro que eran hermanos de la fe. Pero si son hermanos de la fe. No existe tal cosa. A menos que sean hermanos de sangre. Que hasta ese momento no creían en él, en su ministerio. Hola a todos. Dios me los bendiga grande, grandemente. En vista de ciertos comentarios contrarios a lo que enseña la Biblia sobre que María tuvo más hijos. En este video voy a demostrar con la Biblia que María sí tuvo más hijos después de Jesús. Debo aclarar que este video no es para aquel que está ciego espiritualmente y menos para aquel que idolatra a un personaje bíblico que no sea Dios, el Espíritu Santo de Dios o nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, este video sí es para aquellos que sinceramente desean saber qué dice la Biblia sobre este tema. Dios me ha dado la destreza de predicar con de nuevo su evangelio. Precisamente para este tiempo, para desbaratar toda mentira de Satanás. Comencemos entonces. Para el propósito de este estudio, vamos a usar también las versiones que usan ciertos católicos para afirmar esta herejía. Pero principalmente vamos a usar la versión más fiel a la Biblia. Estuve investigando acerca de la versión más fiel y me encontré con esto. ¿Cuál es la versión más fiel de la Biblia? Esta es la respuesta. La traducción más exacta y fiel al documento original, lo que en ocasiones causa que la lectura sea compleja, son la Biblia Reina Valera Revisada, siglas RBR. También la Biblia de las Américas, cuyas siglas es LBLA. Esta es una obra original traducida del hebreo, arameo y griego bíblico, directamente al español moderno. Muchos factores pueden entrar en consideración a la hora de escoger una versión bíblica más cerca al original. Pero hay uno que es el rey sobre todos los factores, que es su fidelidad y su precisión. Y eso nos da la Biblia de las Américas. Vamos con la Biblia de las Américas entonces. Vamos a Lucas 2, versos 6 y 7. La Biblia de las Américas dice, versos 6. Ahora, conforme a lo que dije al inicio, vamos a ver el mismo pasaje de Lucas 2, versos 6 y 7. También en la Biblia católica latinoamericana, que dice así, versos 6. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo menciona igual, primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Vámonos más allá, a la Biblia de la Universidad de Jerusalén. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. De nuevo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Bien, como les dije, ojo con esa palabra primogénito que vimos aquí en este texto. Esto está en los tres pasajes que acabamos de leer. ¿Cuál es la diferencia entre primogénito y unigénito? Cuando dos personas tienen a su primer hijo, éste se convierte en el unigénito. Y esa condición queda atrás si luego sus padres tienen otro u otros hijos. Y en este caso, si los padres tienen más hijos, el unigénito pasa a ser el primogénito. Es decir, el primer hijo de todos en cuanto al orden de los nacimientos. Y es de esta forma que se señala a Jesús. No era nada complicado y más bien obligatorio para los relatores del evangelio llamarlo unigénito si es que María no tuvo más hijos. Pero, sin embargo, lo llaman apropiadamente primogénito. El primero de otros hijos e hijas que tuvo María. Continuemos. Primogénito, del griego prototokos. Es un adjetivo primogénito que quiere decir el primero entre muchos. El primer engendrado dentro de un matrimonio. El primer nacido de todos los hijos. Pero, por otro lado, unigénito significa hijo único. El unigénito, en este marco, es el descendiente de una pareja que ya no tiene otro vástago. Por lo tanto, el unigénito no posee más hermanos. Creo que hasta aquí estamos más que claros. Con solo este pasaje se acabaría toda duda. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a revisar dos pasajes más. ¿Qué les parece? Lucas 8, versos 19 al 21. Otra vez comenzamos con la versión más fiel de la Biblia. La Biblia de las Américas, cuyo título dice, La madre y los hermanos de Jesús. Leamos, verso 19. Entonces, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió, Jesús les respondió, Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora vamos a la Biblia católica latinoamericana que dice así, Verso 19. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado, Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió, Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Este es el pasaje más negado por muchos y alegan que estaban hablando de los hermanos de la fe y no de los hermanos por parte de madre de Jesús. Pero aquí el original se refiere a hermanos, aquellos nacidos de una misma madre. Y esto que voy a decir es más contundente todavía. Aún no se llamaban hermanos de la fe porque la iglesia aún no se establecía. Cristo no había muerto y resucitado. Y además, en ningún otro pasaje antes del establecimiento de la iglesia, existe la palabra hermanos de la fe como tal, hasta hechos de los apóstoles. Y cuando hablaba de discípulos, los nombraba así, discípulos. Siempre hubo una diferenciación en la palabra entre hermanos y discípulos. ¿No me creen? Bueno, no me crean a mí. Vamos a la Biblia, vamos a Juan 6, versos 8 y 9, que dice, Verso 8, Uno de sus discípulos, un discípulo de Cristo, y lo llama categóricamente de esta manera el relato, Andrés, hermano. Ahora se refiere a esta persona como hermano, hermano de Simón Pedro. Aquí el escrito es muy claro en diferenciarlos. Y aquí está la misma palabra hermano usada en el pasaje que ya vimos. Y este le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Leyó bien conmigo? Está demasiada clara la descripción en el texto entre discípulos y hermanos. ¿Seguimos con dudas? Vámonos entonces más adelante a Hechos de los Apóstoles, al aposento alto, donde nos encontramos con una gran enumeración y descripción de cada uno de ellos. Lucas lo relata así en el capítulo 1, versos 13 y 14. Una vez más comenzamos con la Biblia de las Américas que dice, Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Punto. Verso 14, Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, coma, y con María la madre de Jesús, coma, y con los hermanos de él. Menciona muy claramente a María la madre, y luego dice los hermanos de él. ¿De quién? Los hermanos de Jesús. Más claro que el agua. Pero bueno, no nos quedemos con esa versión. Vamos a la Biblia católica latinoamericana. Verso 13. Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes, y Judas, hijo de Santiago. Verso 14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración y en compañía de algunas mujeres. Dice, De María, la madre de Jesús, coma, y de sus hermanos. Repito esto del texto. La madre de Jesús, coma, y de sus hermanos. Madre del Señor, coma, y también de sus hermanos. Los hermanos de Jesús. Y aquí otro punto muy contundente para cerrar por completo esta discusión. Por si acaso alguno diga, Pero José Luis, si se está refiriendo la Biblia a los hermanos de Jesús, a los hermanos de la fe. No hermanos de parte de madre. Pero ¿cómo lo sabes tú? ¿Cómo lo estudiaste, lo leíste, lo entendiste como te lo estoy explicando? No, no, no. Es que el curita toro, él lo dijo y él es infalible. A él le creemos ciegamente. Vámonos directamente a este pasaje. Pero de entrada vamos a leerlo de la Biblia católica latinoamericana. Para que no digan que uso otras versiones. Juan capítulo 7. Este pasaje es contundente. Después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Sus hermanos le dijeron, No te quedes aquí. Vete a Judea para que tus discípulos de allí vean la obra que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú, que haces maravillas, date a conocer al mundo. Verso 5. Escuche muy bien lo que voy a leer. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. ¿Pero cómo? Sus hermanos no creían en él. ¿Cómo es eso? Si dice el curita toro que eran hermanos de la fe. Pero aquí dice no creían en él. Pero si son hermanos de la fe. No existe tal cosa. ¿Qué clase de fe es esa de estos hermanos que no creían en Jesús? De estos hermanos de la fe. No tiene sentido, ¿verdad? A menos que sean hermanos de sangre. Que hasta ese momento no creían en él, en su ministerio. Más evidente, imposible. En conclusión, la verdad bíblica señala que María tuvo más hijos. Y punto. Y hay muchos versículos más muy claros, muy contundentes. Pero solo me quedé en tres. En tres porque me parece más que suficiente. Jesús tuvo más hermanos. Que dicho sea de paso, al principio de su ministerio y como acabamos de leer, no creían en él. Y debo aclarar algo. Nada de lo que acabo de explicar es con el propósito de desmejorar la imagen de María. María es una mujer excepcional. Siempre lo he dicho. Es la madre del Señor Jesús aquí en la tierra. Pero nada más. Ejemplo de servicio y sacrificio al Dios verdadero. Mujer maravillosa y una humilde doncella al momento de su llamado. Solo exponemos la verdad para aquellos que sí desean conocerla. Y que la reciben con total humildad. No crean a cualquier interpretador de Biblias por ahí. Crean a la palabra bien estudiada y bien presentada a ustedes. Bendiciones totales para sus vidas. Y espero haber contribuido en algo a su crecimiento espiritual. Nos vemos en el próximo estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!